En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, buenas y santas, queridos amigos de la tele. Hoy quería contarles algunas historias de un santo que fue rey, rey en Francia. Aunque su fiesta se celebra el 25 de agosto, hablamos hoy del santo porque aquel día comentamos la vida de San José de Calasanz. Le decía la madre a San Luis, rey de Francia, una frase fuerte. Luis, prefiero verte muerto antes que en desgracia de Dios por un pecado mortal. Era su santa madre, Doña Blanca de Castilla, quien así hablaba a su hijo. Ella era hija del rey de Castilla y regente de Francia. Su hijo sería un gran rey, celoso, impulsor de la reforma de la iglesia, ardiente capitán en las cruzadas y lo que más vale, un verdadero santo. Muchas virtudes aprendió de su santa madre, pero quizá la más importante fue el amor a la iglesia y a los pobres. Nació en Poissy el 25 de abril de 1214. Doña Blanca, al quedar viuda, se hace cargo del gobierno de la nación y lo hace con gran maestría. De ella va aprendiendo el futuro rey a cómo se deben tratar las cuestiones de Estado y cómo hay que tratar a los súbditos, especialmente a los más pobres. Siempre los amará con toda su alma y no faltará quien le acuse de ser demasiado generoso con ellos en detrimento de los bienes del Estado. En 1235 contrae matrimonio con la bella y cristiana Margarita. Fueron un verdadero modelo para todos los príncipes, verdadero modelo de unión y verdadero modelo de amor. La reina se dedicaba más bien a la educación de los hijos y al gobierno de la casa. Luis era un hombre de gran fe y gran piedad. Asistía a misa todos los días y pasaba largas horas en oración. Se preocupó de levantar iglesias, ayudar a los pobres, defender la justicia en todas partes. Era como el padre bueno al que podían ir sin miedos. Luchó mucho contra la blasfemia y a su hijo Felipe le enseñó y le dijo no permitas nunca que se diga delante de ti alguna blasfemia contra Dios, contra la Iglesia o contra los santos. Por fin, lleno de buenas obras, mientras luchaba en su segunda cruzada, cerca de Túnez, el 25 de agosto de 1270, muere abatido por la peste en un lecho de ceniza y pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Qué bueno que haya tantos santos que fueron gobernantes en sus países. Qué bueno que recemos nosotros por nuestros gobernantes. Que de San Luis se diga que se ocupaba demasiado de los pobres y quizá en detrimento de los bienes del Estado, a nosotros nos da pena cuando a veces los funcionarios, justamente en beneficio propio, ellos ocupan de los bienes que son del Estado. Una verdadera lástima. Por eso recemos por nuestros gobernantes y pedamos que ellos especialmente sean muy santos, generosos y se ocupen de los más necesitados. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.